Amigos, estamos buscando el árbol indicado para colocar unas cámaras trampa para ver que animales habitan por aquí en la noche. Vamos a dejar un poco de carnada y nos vamos a asegurar de ponerlas en la posición correcta para poder capturar algo. Estas cámaras, amigos, están súper bien y aparte son súper fácil de usar, así que vamos a ponerlas para ver qué tal nos va y qué animales podemos observar en esta parte. Es un área completamente alejada de la civilización, pero aún así está muy bonito, así que los invito a que se queden con nosotros para que vean cómo instalamos estas maravillosas cámaras trampa. Bueno, ahora vamos a usar unas straps o bungees o ligas o como le quieran llamar, me vale madre cómo les digan. Para colgarlas. A ver, al parecer ahí están. Bueno amigos, nos queda una cámara trampa más. La vamos a instalar en el lado norte de aquí del del área donde estamos acampando en este momento para darle un poquito más de variación a ver si hay otro tipo de animales. Amigos, y antes de que se me olvide, les dije que les iba a mostrar los zapotes o chicos zapotes. Es esta frutita que está aquí. Obviamente esta frutita aún está muy pequeña, todavía le falta desarrollarse tal vez un mes más. Crecen más o menos del tamaño de tu palma, bueno de la mía, no sé en su lugar de origen como sea. Y bueno, el caso es de que este está muy pequeñito, todavía le falta, como les comento, un mes aproximadamente más. En este año no ha habido mucha lluvia, desafortunadamente aquí, pero en cuanto llueva, esto es como una esponja, absorbe toda el agua, la humedad del ambiente y todo eso. Y entonces se desarrolla de una manera súper, así increíble, crece bastante, rápido y la verdad es un sabor muy agradable. Sabe así como entre vainilla y como a, no sé, tiene un sabor bien raro la verdad, pero muy agradable, sobre todo frío. Se los recomiendo, así que si tienen la oportunidad, vengan y pruébenlos en cualquier otro lugar, ¿no? Digo, no tienen que ser estos, pero de todas formas están muy ricos y los invito a que los prueben. De verdad, no se van a arrepentir. Amigos, vamos a poner la siguiente cámara trampa, bueno, ya es la última, pero de hecho solo son dos. Pero bueno, vamos a ponerla en este árbol, me parece que está bien la posición, y sobre todo porque aquí tiene una parte de un claro, bueno, entonces pienso yo que es más posible que capturamos algún animalito que venga a comer esta deliciosa botana que les vamos a dejar aquí. Igual que la anterior, hacemos el procedimiento, metemos las baterías, en concreto esta lleva ocho. Y vamos a ver qué tal, yo espero que sí capturemos el que sea, pues luego hay tejones, si hay mapaches, si hay varios tipos de animalitos nocturnos. Y pues ojalá tengamos suerte para ver algún venadito, porque hay varios aquí. Ya nos ha tocado verlos, pero desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de filmarlos para compartirlos con ustedes. Pero de igual manera espero que se pueda en esta ocasión para que ustedes los vean. Ya sé que todos han visto venados, ya lo sé, pero es divertido verlos donde vienes a acampar. Ahora vamos a usar lo mismo que en la cámara anterior, las straps, bungees o como quieran llamarles, ya les dije. Y las vamos a poner de esta manera, abrazando el tronco del árbol. ¡Ay! ¡Qué es lo mismo! Se llena de energía abrazar un árbol. La madera apenas le cupa. So, vamos a poner estas deliciosas botanas. ¿Echamos más? ¡Sí! Ok amigos, pues es todo. Hay que esperar a que tengamos un poquito de suerte. Yo me voy a echar un baño porque me estoy cocinando aquí. Aquí está muy rico el lugar y todo, pero mucho calor. Así que, yo creo que ya quedó esta cámara. Vamos a chequearla. A ver si... A ver, dice que ya tomó cuatro fotos y videos. Bueno, pues ojalá que funcione. ¿Qué es lo que pasa? Ignoran eso. Ok. Bueno, pues ojalá que... ¡Qué calor! Ojalá que funcione la cámara. Y bueno, pues ahora sí que hay que esperar. Ojalá que funcione la cámara. Ojalá que funcione la cámara. Ojalá que funcione la cámara. Gracias.